Oh, no te da vergüenza, solo ganas en las mesas Oh, no te da vergüenza, oh, oh, oh Oh, mejor vendan turrones o tal vez sus panetones Oh, pues no saldrán campeones Oh, mejor traigan más vino porque ya se viene el quino Oh, ya se viene el quino Oh, sé que duele la herida pues las copas no se oxidan Oh, las tengo merecidas